La Comisión de Presidentes de la Federación Autonómica y Territorial de la Real Federación Española de Fútbol ha pedido a Luis Rubiales que presente su dimisión de manera inmediata tras el beso al internacional Jenny Hermoso en la celebración del Mundial Disputado en Australia y Nueva Zelanda. Después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español, los presidentes solicitan que de manera inmediata Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, indican en un comunicado tras la reunión celebrada este lunes en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Asimismo las territoriales han instado al presidente en funciones de la Real Federación, Pedro Rocha, a que se retire de inmediato la última comunicación en nombre de la federación con FIFA y UEFA que han conocido este lunes y le han dado su respaldo unánime para que lidere una nueva etapa donde el diálogo y la reconciliación con todas las instituciones del fútbol sea la línea a seguir. Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha subrayado que si el Tribunal Administrativo del Deporte acepta la denuncia del Consejo contra Luis Rubiales por el beso, será suspendido sin edíe.